Y en esta oportunidad hemos estado en el municipio de Achocalla. Hemos conocido acerca de la producción de leche, leche natural, leche que está relacionada también a nuestra alimentación diaria. Hemos hablado con las autoridades para ver cómo están abarcando el tema del turismo. Tienen bellos lugares, tienen sus lagunas, tienen sus cultivos, tienen sus chulpares. Y también lo más estratégico es que están cerca a la Ciudad del Alto como a la Ciudad de La Paz. Buen día compadre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ayaya, buen día. Ayaya, buenos días. Muy buen día, estamos en tu municipio hermano, estamos en el municipio de Achocalla. Querido hermano, ¿de cuál es tu comunidad? Hermano, primeramente buenos días y quiero saludar también a su canal y a toda la población de Achocalla. Yo soy de Magdalena Cayó, de Central Agraria Capital Achocalla. Estoy como secretario de actos. ¿Cuál es tu nombre, querido? Me llamo Sixto Aruquipa. Querido hermano, Sixto, estamos en el municipio. ¿Qué potencialidades tiene tu sector? Eh, potencialidades. Tenemos acá actividad de agropecuaria, aquí vivimos con sembradíos. ¿Qué están sembrando ahora? Hortalizas, todo. Verduras. ¿Verduras? Sí. ¿Y en tu sector hay agua, no hay? No hay poca agua, prácticamente sufrimos de agua. Hay vertientes, pero no hay abastecimiento, no abastece, no es suficiente, necesitamos agua más que todo para cultivar nuestros productos. ¿La producción es natural? ¿Cómo están afrontando esto? Es natural, hermano. Es natural. Siempre estamos, más que todo, sembrados en época de lluvia. Entonces, y como le digo, no nos abastece. También hay ganado. Hemos visto que hay producción de leche. Hay espacios donde se puede criar a estos animales, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos ganadería en diferentes comunidades. Entonces, hay lecherías y otros animales también, ¿no? Así es. ¿De cuánto es el viaje desde La Paz o del Alto? ¿Cercano? Es prácticamente cerca, hermano, porque estamos a unos del Alto. Acá a Chocalla, más o menos 20 minutos será. 20 o 30 minutos. ¿Y de la ciudad de La Paz otros 30, media hora? 30, algo más. Eso es, hermano. Tenemos hartas vertientes. A Chocalla se caracteriza también por eso. Exactamente, hermano. Pero no todas las comunidades hay vertientes. Hay comunidades que no tienen vertientes. Y en el tema de atractivos del lugar, ¿qué podemos mencionar? El turismo. Turismo que tenemos en comunidad, pacajes. Ya. Y los chulpares. Claro, allá, por ese lado, los chulpares, ¿no? Sí, ahí tenemos túneles. Hay muchos lugares que son atractivos para la población, para el turismo. También a Chocalla no solamente es el valle, sino también hay una parte alta, al lado de Sencata, Ventilla, allá atrás. Están haciendo algunos miradores, he visto. ¿Cómo está esta parte del turismo? Prácticamente del turismo. Estamos un poco abandonados, ¿no? Por el municipio. Por favor, hermano, le invitaremos a nuestros hermanos que están viendo el programa Taipi a que vengan a visitar al municipio. Mediante el programa Taipi, quisiera invitar a hermanos a que vengan al municipio de Chocalla. Es bonito, es turístico y hay muchos lugares que se puede visitar. Muchísimas. A conocer también la producción de este hermoso lugar. Exactamente, hermanos. El municipio de Chocalla se produce naturalmente y hay que consumirlo, hermano. Perfecto, hermano. Vamos a visitar. Seguiremos caminando por la comunidad, hermano. Exactamente. Gracias, hermano, por la visita al municipio de Chocalla.